A veces cometemos errores y fallamos en detalles mínimos, detalles que se vuelven desconfianza y nos hacen perder las esperanzas. Pero todo está en decir y corregir los errores y pensar que a un igual le puede pasar. Quiero y deseo que a todos nos comprendas. Una historia que llega cuando tú no la esperas. Sentimientos que nacen como la primavera. Y me aferro aún más porque sé que lo nuestro. Cuando menos lo esperaba, la alegría y la esperanza. Me ha traído aquel amor con que yo soñé. Y del cual me enamoré, enamoré, enamoré. Sé que me fui sin piel, yo nunca imaginé. Ves, difíciles y crees. De un lado, de un lado, de un lado. Ayer vi pasar otra vez, la chica de mis sueños. No, no. Sé por qué no logro entender, lo que por ella siento. No, no. No, no. No, no. No, no. Sé que solo quieres vivir el momento. Quiero, quiero sentirte mi amor. No, no. No, no. Sé amar a una mujer. Mil sueños de hacer resplandecer. Si el sol hace que la luna brilla y tú lo harás también. Hasta que no salgas. Siento yo, que me enloque conmigo de mí. Hoy le queremos cantar A un hombre de callares Pensó en América nuestra Con actitud universal Profético intelectual Ahora sentado en la gloria Cambio el curso de la historia Y yo me dejo de mal Hasta cuando voy a aguantar Su recuerdo me va a matar Y ya no lo puedo evitar Dígale Que ya no puedo estar sin ella Y por favor dígale Que solo su recuerdo me está matando Dígale Que por favor yo se lo ruego Dígale Solo dígale Cuantos días y noches de soledad Tengo tanta soledad Cuando hay el silencio No 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 Yeah Tú fuiste mala Mala conmigo Te dije que ibas a sufrir Y ya ves llegó tu castigo Tu fuiste mala Tu fuiste mala Mala conmigo Mala conmigo Super diferente Esa muchacha Que se levanta de la siena Que tu la pasas bien con ella Pero es suena Que si te ves con otra Que no llores Que cuando a ella le toca Tu le da besito Y te regala flores Tu sabes Ella me gusta pero no merece, no merece mi corazón Pa' enamorarme con mi palantera, si yo soy piña ya lo pido Le dejaré un perfumero, un poquito jugar parido nena Una cama vacía, una foto en la pared Desde que te fuiste fue lo que yo heredé Intenté superarlo pero no lo logré Vivir sin tu amor, nena yo lo sé Ya nada es igual, estoy vacío cuando tú no estás Ya nada es igual, ando perdido en esta soledad Me encuentro perdido, si no estoy contigo Con el alma destrozada, el corazón va a nervir Como la puerta sobrada llegó Con el alma hecha a pedazos Yo la refugia y le di El cariño que necesitaba Porque de su vida la tristeza Luego volvió a sonreír Y la hice una princesa Estoy delirando y que voy a enloquecer Esta presión señora me lo está matando Y ya no sé qué hacer Por eso le digo vamos a mi cuarto A perrear hasta el amanecer Perreando hasta el amanecer Con mi no se va a sentir mujer Perreando hasta el amanecer Y esta presión señora me está matando Ya no sé qué hacer Por eso le digo vamos a mi cuarto Yo no entiendo por qué Y que no es mi amigo y que yo fallé Sabes tú mi bien Y que su bondista y su pocaza no dudé No te creas que Que tú engañó mami yo nunca me enteraré Dale arranca y ve Porque sé que fuiste infiel La traicionera eres tú La que fallaste fuiste tú La que lo hizo sufrir y tuve una mala actitud Aprovechaste la belleza que te dio tu juventud Si naciste para eso que mala virtud Así son las cosas Las más bellas son las peligrosas Hermosas como rosas Y al final son lastimosas Tú lo traicionaste y este que es una diosa Y no te dejaste Una cama vacía Una foto en la pared Desde que te fuiste Fue lo que yo heredé Intenté superarlo Pero yo no logré Vivir sin tu amor Nena yo lo sé Ya nada es igual Estoy vacío Cuando tú no estás Ya nada es igual Ando perdido en esta soledad Me encuentro perdido Y no estoy contigo No me hagas Ok Pero espera un momento Para que te acerque A ver El momento de que no te me pasa ¿Qué te voy a hacer Tal vez será Una cita a solas Me presento ¿La cómo estás? Tal vez será Loco por conocerte Sueño por tenerte Oh Tal vez será Solo dime si te gusto Tal vez será Lidamos el momento Donde perdamos tiempo Ella sabe que me inquieta A vos se me hace la boca Ella me mira y se toca Matadora de la sala La invito una copa Quisiera conocer Lo que hay con detrás de tu ropa Hola Me presento Soy cazadora Mucho gusto señora Yo sé Que hace rato Mañora Fíjate el lugar Y la hora ¿Qué te parece? Dame a los ojos Dame a los ojos No sé Porque hay que darle La gracia o el corazón No sé ¿De dónde saco tan despacio Pa' tu amor? Tu pelo, tu cara Tu sonrisa Mami que me hechiza Eres tu mi risa Eres mi sonrisa Si yo me quiero Mami todavía Tú lo sabes No puedo hacer nada Sé que tú tienes la clave De mi corazón Me da la sensación De tocarte Y brindarte Toda mi pasión Sé de las cosas Que te atan a mí Me gustaría tenerte Siempre aquí Miente Te siente Tener un reconozco Para siempre Tú me mereces Cuando te quita la razón Viene cuando supongo Una cosa loca No quiero perder tu mirada Otra Cuando te hacen La mirada No sé Tú me mereces Cuando te quita la razón Viene cuando supongo Una cosa loca No quiero perder tu mirada Otra Tú serás Mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? Dios Sin tu amor No podré Vivir jamás Tú serás Mi amor eterno Yo seré Para ti Tú serás Mi amor eterno Yo seré Mi amor eterno Aquí está Gerardo En su primera producción Oli Escucha esto Sé que te vieron Dicen que te vieron Por aquí Hablándoles Diciéndoles Diciéndoles que yo Yo seré Yo seré Por tu piel A pesar de lo que hiciste Tú está aquí Te tomó Y mi corazón Me dijiste Lamenta De lo que ya es pasado Pero lo que tú sabes Que no estoy curado No te importó No te importó Cualquier